Para mí, humildemente, el enviado de Dios en la tierra, hoy, hasta que venga Cristo, pero hoy, haciéndole el aguante, hoy es Juanse aquí con nosotros. Buenos días, un placer enorme realmente tener uno de los grandes compositores de rock nacional o de rock, o de rock and roll, de rock and roll. Yo de rock no entiendo nada, para mí es un misterio, es un misterio. Explícale a Tamara la diferencia entre el rock and roll y el rock. Es esto que estás escuchando. Esto es rock and roll. Lo otro, lo que él tiene muchos pianitos y muchos armados estructurales, es otra cosa. El rock, a mí me gustaba el rock, yo escuchaba el rock también. ¿Qué banda? Invisible. Eras de los fanáticos de Invisible. Sí, 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 me encantaba. Yo una vez me peleé con una espineta en un auto. Bueno, son cosas de la vida. Porque justamente, él iba manejando un Mercedes blanco, y me iba atrás y me mira por el espejo retrovisor y me dice, ¿a vos nunca te gustó Invisible? Y yo le dije, hombre, ¿cómo que no? Claro que sí. Y a mí me gustaba Peter Hamill, y también, para mí Peter Hamill es un nazi cantando. Y yo le digo, bueno, pero tampoco, son diferencias. Bueno, son diferencias. Y se empezó acá en gran par. Peter Hamill era un gran artista. Y se empezó en gran par. ¿Era nazi? No, no le gustaba la forma católica, me pareció, cometí el error. Eso es lo que dicen, pero... No, no es lo que dicen. Si fuera nazi, se fue mentiroso. Entra en la misma pelea. Si fuera nazi, si hubiera sido nazi, Peter Hamill se llamaría Peter Himmler. ¿Pero Himmler? ¡Ay, Peter Himmler! Bueno, pero ahí se empezó en gran par, porque era muy celoso de Invisible, le tenías que decir que... Sí, no, no, para él, o sea, yo, de lo que yo conversé, de lo que viví con él, la historia es esa, fue una de las mejores bandas que se escuchó, sobre todo porque era... La más barra, por lo menos. A mí es la que más me gustó, eran tres nada más, nada más ni nada menos, porque Pomo y Machi, realmente tenían un poder tremendo. Vos estuviste en el último, en el concierto de las bandas eternas, ¿no? Sí, sí, canté ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Por qué? ¿Cómo fueron los ensayos? ¿Por qué surgió ese tema? Y dos días fui miembro de Pescado Rabioso, porque iba a ser... ¿Dos días? Claro, porque iba a ser, me gusta ese tajo al principio, y después apareció el bocón, Frazzino, que fue el bajista original de la etapa de... Hay muchas cosas de Frazzino en Desartomentándome, que fue un disco de pescado muy importante, y bueno, me llama a las doce y media de la noche, estaba durmiendo, me dice, me dice, te tengo que pedir un favor muy grande, y le digo, ¿qué pasó Luisito? ¿Qué pasó? Yo estaba preocupado, apareció el bocón, viste, y yo la verdad que lo tengo que incluir en esto, le digo, bueno mira, no te hagas problemas, yo voy a... No canto, no canto, me gusta ese tajo. Levanto los cables, ¿qué me importa? Mientras me des un par de entradas para verte, me dice, no, 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 gracias, vamos a hacer esto, me dice, a mí me gustaría que representaras a Papo en el show, y se me ocurrió que podríamos hacer... Ok, buenísimo, y nos costó porque... Ya lo estamos escuchando. Sí, sí, fue increíble porque te imaginás... Yo estaba viendo el video... Cuando me vieron salir a mí, viste, pero nosotros teníamos una unión muy grande, Spinetta fue el primer músico que reconoció el trabajo de los ratones paranoicos, cuando grabó Susy Estrella... Ah, claro... Con los socios del desierto, entonces, y aparte nosotros con Edgardo, mi manager, íbamos a ver Invisible de los 11 años, ahí empezamos, íbamos solos además... Porque Spinetta tenía eso, que de golpe reconocía cosas... Y aparte, y además Luis tenía, siendo el artista más importante que yo conocí hasta ahora, pero de por lejos, ¿no? El más importante, tenía ese combo que también incluía saber hacer rock and roll, porque cuando nos zapabas con el rock and roll, te arruinaba la cabeza, te pintaba la cara porque... Te dabas cuenta que... Sabía... No, no, vos te... Pero era un rítmico impresionante... Sí, sí, no, no, pero la guitarra rítmica... Pero el rock and roll, mirá, yo, nosotros, he tocado mucho con Papo, mucho, hemos tenido la Juance Papo Roll Band, he producido al Carpo, he grabado blues local, he grabado el Papo Blues 8, él ha participado en el Unplugged de MTV nuestro... Y Carpo, o sea, no lo digo yo, dice BB King, ¿no? Es uno de los mejores guitarristas que hay en el mundo, de blues... Bueno, Luis realmente era increíble cuando se ponía a hacer rock and roll, lo que pasa es que tenía un problema, que era que la compañía, cuando él graba esta historia de los socios del desierto, estaba un poco en contra de este revival que él había creado con el sonido más rock and rollero, digamos... Y el disco para mí es un... San Cristóforo es un discazo, es increíble, ¿no? Bueno, yo no soy objetivo... Yo siempre pensé... Yo siempre pensé... Yo siempre pensé... Yo siempre pensé... Yo siempre pensé que a Luis le daba... Lo hacía como... Cuando él sacó por primera vez... Me gusta ese tajo... Que era como... Imagínate... Venía de... De las libélulas... Y de todo un mundo mágico... Me gusta ese tajo... Que ayer conocí... La quiero llevar a dormir... Y nosotros... Cuando éramos chicos... Nosotros lo escuchábamos... Queríamos que era como una broma... Bueno... Pero... Pero... Y también puedo ser guarango... Con el tiempo... También puedo decir... Yo creo que es uno de los... Es el único músico... De la origen del rock nacional... Que supo... Mantenerse... Y... Ser... Como aceptado por todos los públicos... O sea... Hay muy pocos tipos... En su época... No era tan fácil... Te lo aclaro... O sea... Había una división muy grande... Y lo aceptaban todos... Y todo el mundo decía... No, no, no... Estaba la música comercial... Y decía... No... Esto... Era muy común... Decir... A mí me aburre... Vas a ir a ver... A Spinetta... No te aburres... ¿Cómo haces para ir...? Tenías estigmas... Yo no lo podía creer... La gente lo había sentado... Bueno... Lo que pasa es que... Con los años... Eso se va... Se va diluyendo... Porque... Cuando queda... Lo que realmente... Es el objetivo del artista... Que es mostrar lo que hace... Y vivir de eso... Bueno... Hoy en día... Los ratones... Hoy está todo... Hoy... Hasta creo que... No sé... Bianchi... Te dice que le gusta a Spinetta... ¿Viste? Claro... Porque... Ya... Es como decir... Bueno... No me gusta... Los de... El alma... Tinelli está poniendo plata... Va a comprarle el alma... ¿Qué? Y llevarla bailando... El alma de Spinetta... La va a comprar Tinelli ahora... ¿Con qué? ¿Con qué? El alma... Mucha vista... Porque puede comprar todo... Tinelli... Y ahora parece que quiere... Traer el alma de Spinetta... Es lo único que le falta... Un grupo que yo creo... Porque hay grupos que... Si vuelven... Son todas teorías... Si... Son teorías... No termina más... No... Si... Yo creo que los ratones... Yo creo que los ratones paranoicos... Si... Si hacen un river... O una cosa así monstruosa... De tipo... Vuelven después de muchos años... Es un... Un... Llenan el estapel... Así tipo... Que todo el mundo iría a ver con un sonido... Obviamente... Enorme... Gigante... Y poderoso... Hoy... Hoy no va a suceder... ¿Por qué no va a suceder? Porque no... Pues... La verdad que... No porque no tenga... Buenos recuerdos... Es el último disco... Que sacamos... Te voy a preguntar una cosa... Son pibes que no pueden tocar... Son chicos que no pueden tocar... Tus temas solistas... O sea... Hay algo en tu... Los ratones paranoicos... Pueden tocar tus temas solistas... O tus temas solistas... Tienen algo... Que no tienen... Los temas de los ratones... Yo creo que es un... Es... Es una ficción todo... ¿No? O sea... Yo creo que... Espinita podría tocar temas... De Luis Miguel... Luis Miguel podría cantar... O sea... Mecánicamente se puede... Ahora... Lo que no se puede... Es decir... Traicionarse a uno mismo... O sea... Uno piensa de una forma... Nació con esa forma de ver las cosas... Y... Hay una palabra... Que es un poco careta... Desde el punto de vista... De lo que está imponiéndose... Desde los medios de comunicación... Sobre todo... Lamentablemente... Que es la convicción... O sea... La convicción... Te hace esquivar ciertas cosas... Eh... Determinadas... Eh... Actitudes... Que te van prostituyendo... De alguna manera... Lo que no está mal... Porque es un trabajo muy antiguo... Y si... Uno lo necesita realmente... No hay ningún problema... Eh... En dejarse... Para decirlo de alguna manera... Sí... Pero claro... Justamente... Lo que nosotros... Hacemos... Es no... No claudicar... Yo... Me acuerdo de... ¿Para qué quiere decir no claudicar? Vayamos a algo concreto... Es... De Papo... Papo es un tipo que nunca claudicó... Papo es un tipo que... Está vivo... Muy vivo... Sí... Muy presente... Sí... ¿Por qué? Porque no hay forma de que vos... Si no es un bloque... No hay forma de que vos lo pienses... De otra manera... De la que fue... De la... Como existió... Su... O sea... Su... Pero cuando vos te ves a vos mismo... Decís... Yo también... Yo también me siento que no claudiqué... No... Si... Total... Yo nunca hice otra cosa... Porque aparte no lo sé hacer... No es que no lo hice porque... No quería... No solamente es convicción... Si no es imposibilidad... Psicomecánica... Sí... De hacerlo... Viste... No... Aparte nunca me interesó aprenderlo... Hice... Hice clásico... Tuve que estudiar guitarra clásica... Hice todo lo que tenía que hacer... Mi viejo... Que era compositor... Le paso a provecho... Para mandarle un beso a mi mamá... Que hoy cumpleaños... Ay... Feliz cumpleaños... Leonina... Le mandamos... ¿Cuántos años? No lo vamos a saber... No lo vamos a saber... Mucho menor que yo... Adiós... Lo que vos hacés en cada disco... Que decís... Conceptualmente quiero hacer esto... No... No... Conceptualmente no quiero hacer nada... O sea... Conceptualmente quiero... Contemplar... Y vivir con alegría... Eso es lo que conceptualmente quiero hacer... No me interesa... Pero en la música... Pensar... Opinar sobre nada... Ni juzgar a nadie... Cada uno... Hace lo que quiere... Con lo lindo que es juzgar a la gente... Tamara... Bueno... Estás juzgando... A todo el mundo... Entonces... ¿Para qué te vas a... A meter en esa corte? Claro... Encima... Vos que serías... Procesado... Inmediatamente... No lo hable... Automáticamente... Procesado... Bueno... Es una agresión... Que no está... Está acá... No... No está... Es un prejuicio... Tenés razón... Es un prejuicio realmente... No... Pero... O sea... Hay que dejar vivir... Y dejar vivir... Pero... Por otro lado... Cuando te vienen a preguntar... Hay ciertas cosas... En las que uno... Tiene que ser... Leal consigo mismo... O sea... No... Disimular una respuesta... Tampoco... La banda me gusta todo... Para vender discos... Porque ya... Que se yo... Nosotros tenemos una edad... Yo tengo 52... Ya... Ya no... Vas a estar pensando... Ya si te llama Shakira... No vas... Pero... O sea... Y menos con ese... Futbolista al lado... No... Bueno... Con Antonito si... Si estaba con Antonito... Con Antonito si... Si estaba con Antonito... Porque hizo una fuga de capital... Es muy importante... Podríamos conversar... Si hay algún porcentaje... Si hay algún porcentaje... Ahí sacamos las conversaciones... Si hay una posibilidad... Hacer una unión... Sadaik... Adi... Antonito... Vamos a una canzoneta... Y ya volvemos... Muy bien... Ah... Más o menos la llevo... Muy bien... Ustedes me van diciendo... ¿Qué tal? ¿Qué haces? No va bien... No... Si, si... ¿Qué pasa? No... Vos sos el hermano... Y el otro día que faltaste querido... Pero sos... ¿Negro? No... Si... 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 Primero... No... No... Solo... No...